Hello, hello, te recomiendo que te ganes una tablet siguiendo los pasos que están en la descripción debajo. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana. Distribuidor Exclusivo, Laboratorio Suet y Fargesa. Viva la energía, activa 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 la energía. Bueno señores, seguimos en Parate ya, avanzando, luego de un cocoleo, sabroso, claro, cocoleo. Oye, una musiquita como es la de Billie Eilish, de qué. Ah, esa es la de... De Tristeza. De Tristeza. De Tristeza. ¿Sabes por qué? Porque llegó tu momento, tu momento, la chapea. Ah, me gusta. Atención Darlene José, donde quiera que estés. Atención Acomplejados del Mundo. Llegó su momento de identificarse con Francisca. ¿Qué dijo? Porque hay momento para todo. Este es el momento tuyo, Acomplejado. Francisca dice que prefiere que sus hijos se parezcan a su padre, pues tendrán 90% de la batalla ganada. La comunicadora Francisca reveló recientemente que ha preferido que sus hijos se parezcan más a su padre que a ella, debido a que contando con esos rasgos físicos pueden tener más ventaja al enfrentarse a la vida, ya que a ella le ha costado mucho escalar por no contar con los estereotipos que exige la sociedad. La conductora de Despierta América añadió que si sus hijos, Genaro y Franco, tienen el parentesco de su papá, tendrán el 90% de la batalla ganada, refiriéndose a que ellos sí encajan en la belleza que se exige hoy en día, considerando que, a pesar de que ha tenido éxitos en su carrera, ha enfrentado comentarios negativos en su contra. Abro comillas. Dios me ha bendecido mucho, pero me ha costado más de lo que les costaría a otras personas, dijo al aclarar la razón por tener ese pensamiento y expresarlo en su podcast, Soy Francisca. Soy Francisca. Yo no sabía que ella tenía un podcast. Yo no sabía que ella era tan acomplejada. ¡Ay, ay, ay! No, claro, yo sabía que era acomplejada, pero tan acomplejada. Cada vez que... Nivel Dios. Cada vez que ella tiene la oportunidad de sacar de dónde vino, de lo que le costó, de lo fea que es, porque es ella, no lo dije yo, lo dice ella. No, no, ella lo dice. De, déjame... De su cabello. Déjame cortarme el cabello en las cámaras para que vean que voy a empezar con los cabellos. ¡Mira mi hermana! ¡Asuma lo que usted es! Claro. Y no entiendo, conchola, eso da pique. Esa mujer ha logrado tantas cosas y se la pasa con esa quejadera, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? Tiene un tema de autoestima fuerte. Sí, sí, tiene un tema... Y eso es de ella, ¿eh? Nadie le dijo que lo hiciera. Eso de ella, es que el que es acomplejado, no hay forma. Atención, atención. Tu segmento Francisca Lachapel, tu segmento complejo, ¿qué opinan de lo que dijo Francisca? Vamos a analizarlo. Sí, vamos a analizarlo, porque aquí hemos dicho, hemos pecado de decir que ser blanco es una... Es una carrera. Es una carrera. Es una profesión, lo hemos dicho, ¿verdad? Sí. De que... Porque lo hemos dicho. Sí, lo hemos dicho. De que a lo mejor tú ser blanco, pero yo lo veo más como en este país. No. No, 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 es mundial. Es en el mundo. Claro, claro. Ser blanco, tú tienes ventaja. Claro. El blanco es símbolo de dinero, es símbolo de inteligencia, es símbolo de buena educación. Sí, es verdad. Ok, pero yo entiendo que ser blanco... Puede ser que te tenga ya la puerta abierta. Vamos a decir eso. Tienes la puerta abierta, no tienes que coger lucha para abrir la puerta. Sí. Ahora, para tú seguir, ahí no importa si tú eres blanco, negro, amarillo, azul, no importa, así es que lo veo yo. Ahí no importa, claro. Entonces, yo no sé, yo soy el esposo y hasta me ofendo. Yo me ofendo. Porque yo digo, bueno, acá tú te casaste conmigo para arreglar la raza. Claro. Eso es lo que parece. Dije que he preferido que se parezcan a su padre. ¿Cómo así? Francisca, con ese comentario, gracias, querida. Fortalece lo que en Estados Unidos se está utilizando mucho, lo que es el white privilege. Exacto. O sea, lo fortaleces. Ella está echando la culpa, lo white privilege. Tú estás diciendo... Eso es lo que me da pique. Me dio cuenta esa vaina. Claro, ella con todo lo que ha logrado, y está bien, entendemos que te dio trabajo entrar a la televisión, ser una persona de color, lo que tú quieras. Pero ya, ya tú tienes un punto donde tú puedes extender la mano y ayudar a todo el que viene. Entonces, ¿por qué tú le estás, desde ahora, yo no sé cuántos años tienes, Acomplejando a los niños. Ajá, desde ahora tú estás Acomplejando a los niños a pensar que ellos son menos... Exactamente. ...por algo que ellos no pueden controlar. Entonces, todo lo contrario. Men, lúcetela. Claro. A mí lo que me da risa es que ella está actuando como que ella rompió el corojo y se convirtió en la primera. No eres la primera... Además... No eres la primera mujer fea, ordinaria, que llega al éxito. De aso a sí. Vamos a dar. Bueno, si de aso a sí, eres la primera. Dame a ver. Pero eso está increíble. De aso a para el mundo. Sí, ahí, ahí. Ay, ay, su usuana. Orgallara. Ay, de asuana. Orgallara, de asuana. Ah, pues mira. A ver, buenos días. Perdón, déjame abrir la... Aquí. Aló, buenas. Pero yo no vi nunca que Michelle Obama ni Obama se quejaran tanto. No, ellos nunca se van a quejar de eso. Todo lo contrario. Sí, nunca se quejaron. Es que eso es lo que tienen que hacer, que eso es lo que está haciendo Candace. Ellos están diciendo, dejen de hablar de eso, dejen de ponerse como menos... Una etiqueta. Claro, dejen de ponerse una etiqueta. Sean personas que la gente quiera respetar, que la gente quiera conocer. Un poquito. Y se acabó. Es con el ejemplo que uno cambia. El mundo, el mundo, el mundo, el mundo funciona mientras menos tú te acomplejes y mientras tú... ...funciona. Y Francisca es una... Es una hervita complejada, ¿me? Está complejado. ¡Aló! Buen día, maestro Lechuga. Buen día. Buen día. Buen día, hermano. Hola, Irma. Hola. Hola, María. ¡Eh, chefa! Mira, como hombre, tal vez yo no me escucharé bien hablando de temas como este, más, cabe decir que lo mucho hasta Dios lo vea. Ella misma lo dice, que ha sido bendecida y ha llegado a tener una trayectoria de éxito, sin importar de la población que ella venga, del color, de la forma, ella ha logrado llegar y escalar. Pero esa forma de victimizarse todo el tiempo para sacarle provecho o para buscar el view o hacer lo que sea, ya como que ese recurso lo tiene muy explotado. Ella debería, como dijo, chefa, de dar la mano y ayudar al que, independientemente de la condición que tenga, quiere llegar a tener el éxito como lo tuvo ella, que le dé las herramientas y que se vaya a estar victimizando, que eso ya es un recurso. Se ha explotado, por Dios. Sí, tienes toda la razón. Mira, ella es una muchachita que tiene todos los méritos del mundo. Pero déjame darte un dato, Francisca, y te lo voy a decir. Es chulísima, es súper cómica, es inteligente, es dura. No puedo opinar nada de eso. No, no, ella es dura, ella es muy dura. Francisca, por cada vez tú mantenerte en esa dinámica, en esa dinámica, en esa dinámica, hay gente que ahora mismo pudiera estar pensando en ti para proyectos de cine, proyectos de qué sé yo qué. Ya lo sabes. Pero por el simple hecho de decir, ¿tú sabes qué? Pero no sé con qué me vaya a salir. Imagínate que le den una comida diferente. Eso es porque soy negra. Porque soy negra. Soy fea. Y porque soy de aso y porque soy fea. Porque mira la comida que le dieron a María Bollero, que es blanca. Por seguro, escríbanlo. Claro. Escríbanlo. ¿Por qué no me invitaron a... Le invitan a Shine Baina? ¿Cómo la...? A Days to Shine. Me invitaron porque quieren una cuota de pobreza. Que va para Miami, Days to Shine. Days to Shine. Va para Miami. Ah, pues ya va para el de Miami. Que ya va para allá. Me invitaron porque soy fea y hay que tener una cuota de gente fea. Se la va a pasar la vida. Es verdad. Es verdad. Claro, si tú te pones en esa posición... No, nadie la va a buscar. Nadie la va a buscar. Buenos días. ¿Y ella? Hola. Dime, hermano. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, yo siempre he escuchado... Loco, quítate el audífono que se oye malísimo. O baja el radio. O baja el radio. O baja algo. Es más, llama de nuevo. Va, te vi. Buenos días. A ver, me voy con los WhatsApp. Aquí, señor Vélez del panel. Tu momento de complejo. Muro de complejidades. Saquen su complejo. De la cremita de Sammy. Hay que resolver ese problema. Jesús Santísimo. Jesús Santísimo. Mira, me dicen que... Un paréntesis. Que más de 35 minutos del kilómetro 11 en la avenida monumental frente a Carrefour que ha sido un fracaso a los nueve carriles nuevos. A lo buenas. Hello. Hola, ¿cómo estás, querida? Ay, perdón. ¿Qué fue lo que dijo Francina? Yo no sé entender. Ni que Francina... ¿Franciska Lechapel? Francica dice que ella prefiere que sus hijos sean blancos y no negros. Que se parezca a su papá. Que se parezca a su papá que es un tipo gropeo. Ella naciera en la avenida. ¿Te acuerdas de decirlo en revés? Sí. Te voy a hacer una pregunta, querida. ¿Y de qué color son los niños? Aló, ¿tú estás ahí? Sí, sí. Si hubiese sido al revés. Ah, no, ¿tú te imaginas? Que Genaro... Genaro. ¿Cómo se llama el esposo? Genaro. Que él se ponga a decir y que qué quiere que... Se llama Genaro. Yo no sé. Sí, es Genaro. Genaro. ¿Cómo tú sabes? Porque tú lo leíste. Se me quedó ese nombre. ¿Tú hubiera que ese tigre hubiera dicho? Claro. Miren los niños. Salieron blancos de piel. Ah, bueno. Los cabellitos... O sea, que ella... Ella pujó a esos niños, vio el color y dijo... Ay, qué bueno. Ajá, literal. Loco, mira, eso está triste. Eso no se dice. Eso está muy triste. Aló. Aló. Bye. Estoy así, aquí. Bueno, yo equipo. Porque hay que darle una pela en la Plaza de la Bandera ahí. No, no hay que darle pela. El segundo niño no es de un embarazo. No, pelas. Para que deje su show. Eso es violencia. No vayas a ir, hermano. Que más de 35 minutos... Lechuga, mira. Dicho por experto y según estadísticas, los más racistas son los negros. De verdad. Los más racistas son los negros porque con el tema de... de la opresión, del Black Lives Matter y todas esas cosas, siempre están tirándose al menos. Si ellos no dejaron... Si dejaran, por ejemplo, el tema de que la sociedad lo ve como minoría, como forma discriminada, yo creo que las cosas fueran diferentes. Incluso cuando hay... Por ejemplo, en Estados Unidos pasa más que hay muchos negros y llega un blanquito. Se siente la presión. Se siente la presión y la discriminación es más grande de ese lado. Más. Buenos días. Buen día. Con J mayúscula. Francisca Lechabel me tiene harta. A ver acá. Buenos días. Y no le inviten al soberano. Necesitamos una cuota negra internacional. Aló, buenas. Baja el radio. Baja el radio negro. Ok, bien. Yo sé que el santo es por acá, pero ¿qué es lo que le pasa a la pobreza? No sabemos. Mira, ella se está pareciendo, la gente tuya, lechuga, los moremitos, que cualquier cosa son víctimas. Claro, son mis gentes. ¿Cuáles son tus gentes? Los haitianos. Ellos no son víctimas. No son víctimas. ¿Fueron los dominicanos? Buen día. ¿Cómo estás? Yo entiendo que Francisca Lechabel debiera le bajarle a eso. Que es de verdad que ella lleva este tema psicológico porque lo que se puede comenta una depresión y es peor. Sí. Otra cosa, allá en Despierta América hay un dominicano morenito y tiene todos los sueños del mundo. Yo nunca lo he visto quejándose ahí. Tony de Andrade nunca se ha quejado. Estaba calándose. Trabajado ya. Estaba calando y escalando. Tony de Andrade es negro. Cállate que te estoy hablando por arriba. Tony de Andrade es negro y no se queja. Le he hecho respeto. Ahora habla sobre mí. No, exacto. Tú se entiendas yo. Pero que nada, que vaya un psicólogo. Ella necesita, de verdad. Ella necesita terapia. Bueno, muchos de estos problemas sí tienen que ver con la gente que está a tu alrededor, pero más que nada es de tu casa que viene ese pensamiento. Entonces revisa qué te decía tu mamá, qué te decía tu papá, porque es de ahí que viene. Pero es que ahí tú te das cuenta. O sea, si tus padres nunca te hablan de una forma negativa sobre tu físico, sobre cómo tú eres, sobre la gente, tus amigos, tú no creces con esa mentalidad. Sí, es verdad. Entonces no le hagas lo mismo a tus hijos. Lo va a hacer. Dios mío. Buenos días. ¿Tú sabes qué es lo que más me molesta de Francisca? Que ella tiene ahora mismo una plataforma y una oportunidad preciosa para generar valor. Y ella no la está aprovechando. Ella solo la está usando para quejarse y usar sus complejos. Cónchale. Loca, tú no eres la única. Sin embargo, tú lo lograste. Aporta, apoya a la comunidad. No sé, a algo que genere. Pero qué desperdicio la comida pique, de verdad. Así mismo es. Sí, da pique. Más, se reviente el panel. Buenos días. Tu momento, Lechapel. Buen día. Hola. Hola, Lecho. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Sí, mira, yo escucho firmemente el programa todos los días y siempre he escuchado que te hablaban del momento, Lechapel. Sí. Y no entendía de lo que hablaba hasta hoy. Ya entendiste. Ahora entro a ver la muchacha y a mí me parecía bonita, pero ahora la veo fuera. Claro. No es bonita. No, espérate. Eso es relativo. Me cago en la relativa. Ella sale de los estereotipos que te ha puesto la sociedad. Perdón. Ella no es fea que espanta. Ella está dentro de... Hay gente más fea que ella en el medio. Totalmente. Bueno, seguro. Totalmente. Seguro. No, no es eso. Lo que entiendo que él quiere decir es que cuando él le entró al Instagram y vio su físico, dijo, ay, qué linda, qué muchacha más, no sé, responsable, bonita, lo que tú quieras. Pero ahora sabiendo lo que él sabe, eso te baja la imagen de ella. Claro, porque tú lo empiezas a analizar más. Seguro yo la vi, linda, pero cuando tú empiezas a hablar y para ti, mira, es verdad, ¿entiendes? Deja de cállate la boca. Nosotros relajamos mucho a Darlene. Ajá. Oye la noticia. Pero así es como tú te quejas, de verdad. Mi miedo más grande es volver a ser pobre. Lo entiendo. Cualquiera. Ahí tú dices, es un momento de la chapéu, pero tú dices, es verdad. Pero es verdad. Lo veo. Sí. A ver. Se puede pasar a cualquiera. Claro. Aló. Sí, sí, buenos días. Dígame, querido. Pero el ejemplo más nítido y que no hay complejo es el caso de Al Horford y Amelia Vega que está casado con la mujer más linda del mundo, del universo, y tiene a los hijos que se parecen a él con los mismos cabellos chulos y morrisos y todo. Bueno, realmente, realmente hay algo interesante porque Al Horford es un tipo hermoso. Sí, yo me lo encontro. Su papá se le escapó al diablo, pero su... ¿Cómo es la mamá? Porque Al Horford salió muy bien. Tito Harford. Vamos a buscar a la mamá de Al Horford. Búscate a Tito Harford. Yo sé cuál es Tito. Pero para que te recuerdes porque se le escapó al diablo. Uno de los tipos más feos que yo he visto en mi vida es Tito Harford. Tito Harford. Y Al Horford yo creo que Al Horford ha adoptado. La primera foto no le ayuda. No. En nada. Ese es él. ¿Cuándo joven? Es el papá. Oye, cuando joven es el papá de Al Horford. Se le escapó al diablo. Sí, sí, sí. Es un tipo feo. Me voy a buscar la esposa. Entonces, la mamá Alice Reynoso se llama. Ay, muy linda. Déjame ver. La belleza es relativa. A ver. Es bonita. Déjame ver. Porque Al Horford es como pixelada. Es exacto. Deja ver. Está bonita. Está bien bonita. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Al salió a ella. Gracias a Dios. Porque a Al Horford no le hubiera entrado a Tito Harford. No. Ay, sí. Aló. Digo, qué niño. Buen día, buen día. Hola, querido. No quieren aprender de ti porque tú te superaste y tú te niegas a hablar de cuando tú vives en el Osama. O sea, tú no recuerdas eso a nadie. Claro, tú simplemente lo borraste de tu vida. Yo maldigo el día que yo digo eso. En el ensayo. Aló. Buen día, equipo. Tuve que grabar la nota de nuevo porque no saludé. Pero Francisco, es que pertiene a la gente harta. 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 Ella tiene que buscar ayuda. Tiene un complejo muy fuerte. Busca ayuda, mija. Está complejadita. Tiene a la gente harta ya. Mira, Elisa, nuestra amiguita, dice que ella está discriminando a sus propios hijos. Literal. Ella misma saca su complejo. Ella va a criar dos complejaditos. Y blanco. ¡Sé blanco y acomplejado! ¡Bierda, copa de tiempo! Loco, está fuerte. Esos niños ni sabían. Esos niños vengan a su mamá. ¡Bella! Los niños vengan a todo el mundo normal. Los complejos los creamos nosotros, los adultos. Se los ponemos a los niños. Sí, totalmente. Sí, blanco y acomplejado. Es una bomba de tiempo. Mira, yo tengo una amiga que ella, ella es morenita, ella es súper linda. La cosa es que su mamá, ella dice que ella creció con unos complejos muy fuertes de su físico por su mamá. Y ahora que ella tiene una niña y ella ve a su hija, que es igualita a ella, ella dice, ¿cómo va a ser que yo de niña me odiaba de esa forma? Cuando yo veo a mi hija, yo veo que ella es perfecta, que ella es bella. Y la niña me mira para atrás y me dice, mami, tú eres lo más lindo que hay, me encanta tu cabello, me encanta tu color, me encanta. Entonces ella está, ok, ya yo entendí, vamos a celebrarnos. Ella tuvo que tener una hija para entender que todo eso complejo no son cosas que ella piensa de ella. Fue aprendido. Entonces, Francisca, por favor. Tú sabes que el compañero Malcon X, en su película hay una escena icónica cuando él cae preso. Antes de Malcon X convertirse en Malcon X, él le encantaba andar con mujeres blancas. El tipo no quería saber de mujeres negras. El tipo no quería saber de mujeres blancas. Y por tal motivo le gustaba metirse con swing, que se yo qué, se desrizaba el cabello muchísimo. Y los desrizamientos desde aquella época eran sádicos porque te quemaba mucho el cuero cabelludo. Ya sé, ya, ya. Entonces, de repente, él cae preso porque estaba con una mujer blanca. Fue por eso. Ay, Dios mío. ¿Literal? Literal. Porque lo dejaron dando tilla con una mujer blanca. De repente, cuando cae preso, que se yo qué, que se yo cuándole, él conoce al que se convirtió después en su mentor en materia del islam y todo eso. Ajá. Y, pero, antes de que él le explicara lo que yo le voy a contar a ustedes ahora, él estaba desrizándose en la cárcel. Su look, su vaina. Baina, que si o qué. No, buscaban la forma. Y de repente, se le aparece este tipo que le está predicando y le está hablando de que bueno es Allah. Ajá. Y le dice, porque tú no puedes estar desrizándote. Tu origen es africano. Tu cabello es crespo. Tú no puedes, eso es lo que tú estás haciendo es un complejo que tienes de inferioridad hacia el hombre blanco. Estamos en palabras de la época, estamos hablando de los años 50 y 60. Entonces, Marcon X se le había olvidado que tenía la vaina puesta y se le comenzó a acabar el cuero cabelludo. Ay. Y el tipo, el tipo al final le echaba agua para que se le salga y se le dejé de quemar la cabeza. Marcon X nunca se desrizó. Es verdad. Después de eso. Y ahí se convierte el Islam. Básicamente, loco, amate. Claro, acéptate. Acéptate. Ajá, y celébralo. Y celébralo. Y serás feliz. Vivirás en paz. Este es un país, este es un país de acomplejado. Sí, pero también por nosotros mismos. ¿Tú te das cuenta? ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene una idea, Lecho. En los salones de belleza y en las barberías de hombres. Salones de belleza de mujeres y barberías de hombres. Ahí tú te das cuenta del maldito complejo que tenemos en este país. Bueno, por eso fue que Francisca hizo tanto show cuando ella decidió dejarse su pelo natural porque ella se desrizaba y ella cortó la parte que ya estaba desrizada, chicharrada, quemada, y decidió celebrar sus rizos. El muro del complejo en este país son los salones de belleza y la de mujeres y la barbería de hombres. Pero yo no lo veo así. Lo que pasa es también, uno dice que está bien, pero es la misma sociedad que ha impuesto reglas y uno lamentablemente nace con eso y las cumple. Hay lugares que tú no puedes trabajar con tu cabello normal. Ya se han superado. No todos. Se han superado. Yo creo que con el tiempo hemos venido superando muchas cosas porque incluso ahora mismo los salones de pelos rizos, las trenzas, todo eso se está aceptando. Antes al principio. Pero al principio fue sano. Con los tatuajes, al principio a mí me daba como que cosa. Yo ando con mi tatuaje a la Frankentine y llego donde sea con mi tatuaje y qué es lo que. Y me voy a hacer otro abrazo también, by the way. Y estoy pensando en el cuello también. A ver, buenos días. Le he dicho que no con el cuello. Dime, mi negro. Esta gente que se sienten acomplejados porque son feo y vaina. Lo que tienen es casarse con mujeres bonitas y dañe a esa familia. Claro. Dañe a la familia. Usted es feo, tenga personalidad, se acabó. Aló. Yo mira, por ejemplo, yo soy un tipo buen mozo. Tú eres feo, pero tú eres chulo. No, yo no soy buen mozo. Mira, tiene que trabajar en tu autoestima. Muy bien. Sí. Eso es importante. La autoestima está ahí arriba. ¿Y con quién estoy casado? La autoestima es todo. Con una mujer bonita. Ah, viste. ¿Me limpié? A ver, eso, ese comentario. Es racista. Morgan Freeman, en una entrevista, le hablaron sobre eso. Ay, sí, me encantó. Él no ha tenido obstáculos por ser, qué sé yo qué, y del racismo. Y él dijo, yo no hablo de eso. ¿Por qué? Punto. Porque eso se va a acabar cuando dejemos de hablar de eso. Exactamente. Cambia la pregunta. Claro. A Albert Mena lo acabaron una vez. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Porque él dijo que se limpió cuando se casó con su esposa. Pero tú le acabas de decir eso, lechuga. Pero tal mundo está claro que yo lo estoy diciendo de chanza, de relajo. Y él no se corta. Albert dijo, no, yo me limpié, por si acaso con su esposa. Ajá. Y bien. Pero Albert me fue. Pero yo creo que la limpiadera de él es de otro lado. ¿Eh? Puede ser. De otro lado. La limpiadera de él. O que él no. ¡Nicolás! Y no el pájaro de aquí de adelante. Mi hijo. Bueno día, bueno día aquí. Esa gente que se tenga complejado que den una vueltica por ahí por Villaduarte. Para que tú veas tú eso moreno, feliz. Y los mujerones que se dan y son de los más felices. Y así mismo. Más. Lecho, pero tú entonces tienes tu tatuaje y que te va a ser uno. Entonces uno no puede ir a la peluquería, a la barbería, a recortarse. O sea, uno tiene que andar peludo. No, mi negro, no. Déjame explicar. No es que todos vamos a andar con un afro. Pero. Lecho lo que dice es que se derriza. El derrizamiento. Y el mismo blower. No, el blower es cool. Pero el derrizamiento. Pero es parte de él. Tú te estás alisando tu pelo. Ahora, todo depende por la razón en la que tú la hagas. Sí, porque a mí me encanta varía deluxe y mi pelo es rizo. Y yo me lo dijo rizo y me lo dijo rizo. Tú deberías de dejarte tu cabello rizo otra vez. yo debería ser lo que a mí me dé mi gana. Más. Lecho. Mujeres, hola, buen día. Buen día. Cuando Dios crea al ser humano, Dios le da belleza, gracia o dinero. Ella que le dé gracia a Dios, que tiene mucha gracia. Ella no es relativamente la belleza que se está buscando. Pero ella ganó ese concurso por su gracia y por su talento. Oye, me llegó, ha llegado muy lejos, pero ella tiene, ella tiene problemas psicológicos. Tiene que ir a terapia. Ella tiene rechazo. Ella misma se rechaza. Sí, sí. Que aproveche esa gracia porque linda. Ella es bonita, Irma, por Dios. Y dinero. Ella es bonita. Tampoco. Gracias a Dios que trabaja mucho. Para eso Dios le dio la gracia, para que trabaje mucho. Y que no joda tanto. Ok. Cuando ella participó en el concurso Nuestra Belleza Latina fue. Nuestra Belleza Latina. El concurso se llama Nuestra Belleza. Él no es muy cristiano tampoco. Nuestra Belleza Latina. El Mario no es muy cristiano. Es lo que es blanco. Nuestra Belleza Latina. Y hay que ver. No, el italiano. No viene así. Puede ser, mira, de Ucrania. Puede ser de Finlandia y sigue siendo un tipo ordinario. Ah, sí, claro. Sí. Oye. Es que tú seas blanco. No significa que tú eres un papi. Exactamente. Gracias, chefa. De nada. Ella ganó Nuestra Belleza Latina. Sí. Y la más no agraciada en materia de belleza era ella. Ella tenía un personaje. Míralo aquí. Este personaje. Eso fue lo que la ayudó a ella. Eso fue lo que la... Y era por su gracia. Pero es que la belleza, vuelvo y digo, es relativa. Es que no. El concurso es Nuestra Belleza Latina. Está bien, pero que la belleza no se lo merece. ¿Eh? ¿Tú estás diciendo que no se lo merece? En materia de belleza, no. Pero ¿por qué? Es que... Mira, ese concurso es súper difícil. Es un reality y te ponen pruebas de absolutamente todo. Tú tienes que cantar, tú tienes que bailar, tú tienes que actuar, tú tienes que conducir. O sea, son un regro de cosas y ella se la lució en todas. Se la lució. Lo último es que sea una belleza. Yo creo que le ponen ese título nada más para que tú la veas, porque tú piensas, ah, bikini. Ah, lo voy a ver. Más. Pero esa tipa es talentosísima. Bueno, buenos días, equipo. Habla con un hombre. Es cierto, aquí hay muchas... La sociedad le impone a uno complejos. Yo trabajaba en un hospital, uno de los más grandes del país, privado, y yo porque tengo el cabello africano, rizo, yo tenía que mantenerlo recortadito, cortico, obligado. Más sin embargo, los compañeros que tenían el cabello lacio, esos podían tener su cabello largo, frondoso, de pan parante, pero uno no. Uno tenía que tenerlo obligado así. Hasta que yo dije, no, si yo me quedé dejar crecer el cabello y tener mi rizo, me lo dejó crecer y punto. Pero la misma sociedad es la que impone. Exactamente. La misma sociedad impone, así mismo es. Mi amor, pero a mí me sacaron del ballet por eso, porque yo vivía con un pajón. ¿La madame? ¿Qué madame? La que te... La dueña de ahí. Sí, se llama madame. Me sacaron, pues yo andaba como Simone Biles con el pajón. Me sacaron, ¿por eso? Me sacaron. Y en el colegio también yo no podía ir con mi pelo rizo. Me tenía que hacer una cola, me tenía que hacer un moño, me tenía que hacer trenza. Te afectó psicológicamente eso. Absolutamente nada. ¿Y por qué no te mandaron a la escuela de ballet? Nada, porque a mí me encantaba mi cabello. Muy bien. Y tú no has vuelto a la escuela de ballet y decirle hola, ¿y tú en qué estás ahora mismo? No, no, es que me importa. Yo me vengaría. A mí no me gustaba ballet igual. Yo sí. Porque gracias, adiós. Yo me vengaría. Última, que tengo que hacer la pausa, tenemos invitados. ¿Cómo? Oh, yeah. Omar dice, prefiero una mujer rizada con un pajón que pelo malo. ¿Eh? ¿Qué? Omar, de nuevo. ¿Cuál es el pelo malo? Quiero una mujer de rizada, ah, de rizada que con pajón de pelo malo. Ah, bueno. También eso, ¿verdad? Los hombres. No, él tiene sus gustos, señores. Los hombres azaran. Azaran. Claro. Azaran. Aquí. Buenos días, equipo. Justamente con lo que acabas de decir, que este es un país de acomplejados. Lo es. Por ahí arranca todo. Cierto. Lamentablemente sí. Y eso es parte de nuestra idiosincrasia. Esa falta de identidad que nosotros tenemos históricamente. Eso es algo de lo que no se habla mucho, pero es así. Entonces, el tema de Francisca, yo quisiera pensar que de verdad eso es mercadeo que ella está haciendo. Eso es verdad. Porque ella actúa así. Que de verdad está fuerte. Si no, que busque ayuda. ¿Por qué no? Eso, tú a tus hijos le vas a traspasar tus traumas. Totalmente. En lugar de fomentar aceptarte a ti misma, pero internamente no hacer una campaña con eso, que es lo que yo siempre he visto o he entendido que ella ha hecho. Porque de verdad, o sea, no, no va. Atención, mi gente de Villamar. Atención, sí, Oscar Villanueva, presidente de la fundación Quiereme Como Soy. Ah, sí. Hay que invitar a Francisca. ¿Para dónde? A Quiereme Como Soy. ¿Para qué? Para que se quiera. No se quiere. Pero mira, ella tiene un punto ahí, ¿eh? ¿Cuál? Si esa actitud de Francisca es algo del país, ella nos está representando perfectamente. Y debería darnos vergüenza. Nosotros somos un país acomplejado. Porque mira que feo no vemos. No, pero yo no lo veo así. Mira que feo nos vemos. Yo no veo como un país acomplejado. Sí puede ser que nos salgan nuestras cositas como... Mira tú, tú no quieres decir que tú eres Coca-Cola. De verdad. Yo dije que sí. Tu negritud, tú no la reconoces. Pero, ¿qué tengo que hacer? Porque si me evito, ¿qué hago para representar mi negritud? Aparte de tener esta nariz y esta boca. África, Tonight. No, mentira, mentira. No, bueno, el... Dime de qué otra forma la represento. Ay, Dios mío. No podemos, no cancelan. Llevo cumplir 50 años, a mí me duele un infarto en cualquier momento. ¿Por qué no me dejan pintarme la cara de negra? No se puede. O sea que está prohibido. Claro que está prohibido. Y eso, de hecho, eso es una sátira. Tiene un nombre. Blackface. Blackface. Sí, eso se ha utilizado mucho en los años 50 y 60. Ni tanto. Pero para satirizar. Hubo una película que hizo el de Iron Man que hace de negro, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Y era pintado de negro. Sí, pero es una comedia. No sé. Es una comedia. El Mad Men lo retratan muy bien y explican el por qué. La misma Zoe Sardaña, ella tuvo que cancelar una película que es de Nina Simone. La acabaron. Y le dijeron a ella que ella no es lo suficientemente negra para representar a Nina. Incluso se liqueó una foto de maquillaje y peinado de la película. La ponía una negra. La comunidad afrodescendiente, afroamericana, se encojonó de una forma que porque una latina iba a representar a uno de los ícolos de la música blues y soul como Nina Simone. Eso yo no sé. Ahí tengo mis opiniones encontradas porque ella es actriz al final. Y ella era la productora de la película. Francisca desde que salió, sabe que ella imitaba, siempre como que bien chichosa. Para mí que Francisca quiere ser como muy sarcástica, muy chistosita y cada cosa que dice cuando era por privada chichosa, la gente lo coge en serio y lo que queda es feísima. Mira cuando nosotros, tú sabes que no hizo mucho daño a nosotros cuando Amelia Vega ganó el mismo universo. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que nosotros éramos como Amelia Vega, bueno mozo. Y nos hizo daño. Y nos hizo daño cuando la gente llegaba aquí. Discúlpame, habían ido muchas mujeres afro dominicanas y estaba esta mujer Ruto Kumares. Ruto Kumares llegó súper lejos. Ella llegó muy lejos. No, Ruto Kumares se quemó en el... Ella yo pensé que llegó lejos. No, fue la que más se le ganó dinero. Pero se quedó en el bomber de entrada. ¿Dominica Republic? Y ya, ¿quién fue? No, no, no. Más nunca la vieron. Y Renata. Renata llegó muy lejos. Renato llegó lejos. ¿Y Marían? Mirían llegó lejos. Llegó lejos. Sí, yo me acuerdo que después de Amelia como que estábamos casi, casi, casi siempre. Nosotros, la única miss que nosotros llevamos que era identidad nacional ¿Quién? Por lo menos era Ruto Kumares. Ruto, ella fue... Sí, pero y fue la que más rápido se fue. Dominica Republic, tres segundos. Díken, tres segundos. Yo voy a investigar porque ahorita tú estás volando y para ti ella llegó mal. La hermana de Ruto Kumares no escucha todos los días. Para mí, para mí, el año de Yaritza, Yaritza Reyes, aquí nos comimos los mocos. Con ella, ¿verdad? Esa tipa nos iba a representar increíblemente. Es espectacular, inteligentista, es bella. Todas las que han avanzado en el mismo universo, saco mi vena pájara ahora, han sido mujeres blancas con herencia europea. Y es culpa de nosotros. No. Porque hemos mandado de todo tipo de mujeres que hay aquí. No, las que han avanzado, las que más lejos han llegado, todas han sido mujeres blancas. Los Miss cada año tienen un tema específico de belleza. Pero nosotros hemos tenido todos los temas siempre porque tres mujeres blancas han avanzado a finales, semifinales y cuarta finalista. Aparte de Blanca, vamos a hacer a Amelia, ella se destacó en todo. Esa mujer llegó y dijo, cojan ahí, miren cómo se modelan. Y habló de la abuela y llegó el corazón de la gente y dio pelo. Y fue sin budget. ¿Qué budget? Le echamos el favor. ¿Qué dije sin budget? Claro que tenía budget. No tenía budget. ¿Ese vestido no tenía budget? Acuérdate de algo. Son cristales. Amelia. Son cristales. Amelia Vega. Amelia Vega fue técnicamente al concurso con el pecho y la lengua. Ay, claro que no. Rukumara sí fue con el billete, pero Amelia no. No te creo. No sé. Sí, te lo digo, los pájaros de la época me lo contaban. ¿Ya ella conocía a Alhofford? No, Alhofford no existía. No, ¿cómo así? No, no, no. Ella hizo música y después fue que vino a conocer Alhofford. Lo de Amelia fue tan fuerte. Amelia salió de aquí con un novio y llegó a Panamá y no tenía novio. Ay, es verdad, ella le sacó los pies. Discúlpame, yo acabo de ganar. Bye. No, al revés, peor. Ella salió de aquí abrazándose con el novio y cuando aterrizó en Panamá y tú, cuéntame. Soltera. Soltera. Dos horas después. Muy bien. ¿Tú crees que es fácil? Última. Recuerden a Daimee de la Cruz que fue... ¡Adaimee también! ¡Adaimee! Y eso es una morena espectacular. Un tamaño, un corte. Esos son el 2009. ¡Guau! Y esa muchacha. Ella no blanca ni... Sí. Ni pedo largo. Sí, se volvió. La mujer rompió ahí. ¡Adaimee, verdad! ¿Acá? Es chuga, pero recuerda de la representante de San José de Ocoa que quedó como en segundo lugar y a nivel internacional incluso. Ella fue como la favorita del pueblo, digámoslo así, entre los votantes. Y esa fue... Se consideró como la ganadora, no ganadora. Exactamente, a Daimee. Exactamente. Esa misma era de los Ocoa, la Ocoa, ¿sí? Lo moreno es nada más la vaina para ellos, porque... Entonces, Sol no puede representar a una persona de... a un ícono de la cultura afro, pero entonces sí, Blancanieve puede ser morena. Y la otra, la sirenita. Eso sí, eso sí, pero la otra no. ¡Qué verdugo! Me ando y dando. Nos dice que soltemos ya el tema Francisca, que la tienes alto una aquí. Ah, sí. Eso es porque ella es negra. Eres fea. Eres fea. Eres asuana. Diablo, pasaron de la más fea, acomplejada, habla de belleza y de certamen de belleza. Así somos. Dios mío, qué versatilidad. Es tu programa versátil. ¡Ay, mira Melisa! Aquí, Melisa. Otra morena bella. Bellísima. Miren, yo no la entiendo realmente porque ella no es fea. Ella, como decía un oyente, es bien graciosa y no es fea. O sea, una morenita coqueta. Entonces, de verdad que Dios le da barba al que no tiene quija porque ojalá, o sea, yo estoy loca que me pase una cosa así como Francisca para irme para Univision. Para representar. Y triunfar. Claro. Así es. Bueno, ahí está ya. En síntesis, ¿cómo se llama? No, terapia para Francisca. Terapia para Francisca. Hágame un GoFundMe. Deberíamos un GoFundMe que diga terapia para Francisca. De verdad que sí. Lo necesita. Que se lo pague, que ya puede, ya ha llegado lejos. Y a medida que va avanzando su vida, va a ir acomplejándose más y más y más y más. Y no debe de ser. Ese tipo es un héroe. Ya. Ahorita es más complejado que ella. Nadie sabe.